También quería darle la gracia al señor alcalde de Arauquita, no porque esté aquí, esté presente. Pero hay razones. Una de las razones es que llevamos seis años sin que el municipio de Tame, el que muchos se proclaman, somos Tameños, pero donde está la inversión. Entonces, es Tameño de corazón, pero está perjudicando el desarrollo de una región que lo rodea. No veamos las máquinas, mejoramientos de vías. Lamentablemente, la administración pasada, recibimos del municipio de Tame cuatro anillos, uno por año. ¿Será justo? Con el argumento, no es que la ley no me permite invertir en la región, pero la ley, pues lo digo públicamente, la ley sí le permite a estos sinvergüenzas politiqueros ir a la región y sumar los votos, pero no les permite invertir en la región. Eso sí la ley les prohíbe. Y eso es lo que yo no comparto, y nunca compartiré. Que utilicen la comunidad, utilicen un pueblo para valerse de las mañas corruptas politiqueras. No es que sea enemigo de los políticos, sino que no la voy con lo que está mal hecho. Nosotros, personalmente, yo lo digo aquí, fue uno de los que me opuse al desarrollo de la región. No permitíamos que Arauquita ingresara ni el alcalde, porque llegaba a los acá, vamos a madrazo, hasta pérdito acá, le damos. Pero, pasando el tiempo, y el tiempo da la razón, le prohibíamos a la gente que no se servinizara en Arauquita, como comunales, perjudicándolos. Muchas familias se quedaron sin silbencia, se quedaron sin familia de nación, se quedaron sin adulto mayor, se quedaron sin todos los beneficios del Estado, por culpa de quién, de los presidentes de la Junta, porque le dan a las comunidades, no se servinizen porque Puerto Ramos va a crear su propio DANE, y decir, ven, y que tal cosa, eso es falso. No engañemos más a la gente. ¿Sí? Yo hago una pregunta, que alguien me diga, cualquier persona que viene en cualquier de las tres distritos, que están en el ojo de los politiqueros. ¿Quién tiene silbencia de su hereda? Que sea el municipio de TAME. Yo tengo silbencia de municipio de TAME, pero tengo una hereda llamada para hacer ritos. ¿Eso será legal? Eso es ilegal. Si a mí me sale un proyecto por municipio de TAME, ¿cómo voy a hacer? Si las coordenadas en mi finca, en mi vereda, para ese municipio de Arauquita, ¿no se puede? ¿O será que así se puede? Entonces nosotros, yo le digo a muchos líderes, no perjudiquemos más a la gente, dejemos que el desarrollo llegue, ayudemos a traerlo, pero no nos atravesemos en el camino.